Yo quiero llévate a nunca jamás, de tu lado nunca me voy a apartar Te juro que siempre te voy a amar, donde tú estés yo voy a estar Que voy a acompañarte, que sola nunca vas a estar Si estás mal, voy a levantarte, te voy a amar, te voy a cuidar Como una reina, voy a tratarte, cada segundo te voy a pensar Sin ti no puedo estar, sin ti no vivo en paz, jamás, jamás Que siempre voy a esperarte, si estás llorando voy a consolarte Siempre contarás conmigo para apoyarte, miles de sonrisas voy a sacarte Millones de besos voy a robarte, sabes que para ti yo voy a estar En mí, tú puedes confiar en paz, por nada voy a mentirte Te doy mi amor más solemne más, te doy mi corazón, dime que lo cuidarás ¿Cómo hacer para no enamorarme? Si ese que te vi, tú ya me hechizaste Tengo un amor aquí, pero tan grande, millones de corazones voy a darte No te paro de pensar, no te paro de pensar, sueño con un día al poderte abrazar Y verte a mi lado en el amanecer, verte ahí dormir a mi bebé Por nada yo te cambiaré, siempre te valoraré, siempre te esperaré Aunque tú aquí no estés, aunque tú aquí no estés No te pierds conmigo para interactеть No te pierds conmigo para aplicarme